Hola para todos vamos a ver como enviar documentos por WeTransfer es una plataforma en la que nos ayuda a enviar documentos completamente fuera de lo que podemos enviar por correo electrónico entonces simplemente entramos a la plataforma WeTransfer nos da dos opciones, la paga y la gratuita entonces darte de alta gratuitamente, ellos nos llevan hasta un punto el tema gratuito puedes apuntar documentos hasta un tope máximo de GB entonces ten cuidado no te vayas a exorbitar mandando información debes validar, y si no pues mandas varias veces un WeTransfer a la persona que deseas enviarle el WeTransfer vale, entonces vas hacia tus documentos lo único que debes hacer es seleccionar el archivo y arrastrarlo hacia la plataforma y así mismo con todos los archivos que deseas arrastrar colocan aquí el email al cual van a enviarlo nosotros ya tenemos uno predeterminado pueden enviárselo a varios emails pueden enviar, colocar o escribir varios emails aquí y también pueden colocar un mensaje de texto como confirma un error una cosa así y simplemente al momento de enviar te va a solicitar un código de verificación que lo vemos en el correo electrónico que sería en este caso 14.0609 entonces 14.0609 verificar que definitivamente es el correo y se hace la carga de envío y listo ya le ha llegado el archivo a la persona o a las personas que se les ha enviado vale cuídate mucho chao no 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 Gracias.